Daniel tiene 29 años, empezó a jugar a videojuegos a los 5. Román, de 45, también empezó de niño, en la ruta del colegio. Pero no fue hasta los 12, 13 años cuando ya empezó a ser más problemático. Cuando ya mi familia, mi entorno, se empezó a dar cuenta de que algo no iba bien. Coge el Donkey Kong, que tiraba barriles, me engancha lo de que yo hago lo que quiero dentro de una televisión. Lo que buscaba era hacer la partida mejor que el que tenía al lado y luego ante mí mismo. Pero se engancharon en diferentes momentos. Daniel, de adolescente, Román, de adulto, casado y padre de familia. Hablan del 24-7, terminología de los jugadores, para decir que jugaban casi 24 horas al día, 7 días a la semana. Me despertaba con la mano para darle al botón del ordenador. Y me acostaba soñando con lo que había hecho, lo que quería hacer. A veces tan cansado que me caía redondo. El fin de semana me levantaba y hasta acostarme. A veces ni comía. Y dice, no, pues hasta las 5 de la mañana. Luego me despertaba a las 10 de la mañana y seguía. El juego dejó de ser un juego y se convirtió en su condena. Uno de los juegos más heavy que yo he jugado era en tiempo real. Y todo lo que hacías durante un mes, mientras dormías o mientras ibas a trabajar, te lo podían destruir. Todos los jugadores nos dábamos los teléfonos por si había una eventualidad rápidamente ir al ordenador en cualquier situación. Entonces, que te despertaran una noche y te están atacando, levantarte para que no te fastidiaran. El juego, una sensación de esclavitud y te vas diciendo, no puedo parar. Un círculo interminable que fracturó el ámbito profesional, familiar y social, como sucede con las drogas. Yo me consideraba inteligente. Iba a estudiar una buena carrera, pero por lo bien, pues no pude. Con mis padres siempre estaba discutiendo. Con los amigos me dejaban de llamar porque, claro, yo siempre ponía excusas de no salir. Yo decía siempre que estaba enfermo, que tenía que estudiar. Depresión, el sueño también lo perdí. Dejo de trabajar. Mi mujer me mantiene durante esos dos últimos años. Y yo estoy en una especie de locura. Me echan un ave de casa y me llevo el ordenador entero a un hotel y sigo jugando. Durante mucho tiempo no daban con el problema central que sí identificaron aquí. Nunca supimos que el problema podía ser que jugaba demasiado a los videojuegos. Sí, a mí me confrontan varias veces mi familia y mi mujer diciéndome que tengo un problema. Tan acostumbrado a mentir, a llevar una doble vida, que me entra por un video y me sale por el otro. Hay una sensación en mí de que todo está tan mal que digo, bueno, voy a intentar probar algo nuevo. Es cuando me traen a Recal y aquí pues ya me empiezo a querer dar la oportunidad. Ni ellos mismos eran conscientes de que los videojuegos podían ser la red donde se escondía todo lo demás. El problema de fondo es no saber gestionar tus emociones, no ser capaz de poner límites a tu comportamiento. Me ponía una máscara de pasota. Ya me podían decir lo que quisieran, que yo estaba en mi agujero cómodo. En el centro de la Fundación Recal encontraron la salida. Vivir un tiempo alejados de su entorno habitual y el trabajo en grupo fueron fundamentales para su recuperación. Cuando entras estás pagando muchas consecuencias de haber metido dinero en los juegos que no tenías, sin amigos, triste. Cuando te hacen entender que esto es una oportunidad y puedes empezar a avanzar en algo, vas sintiendo que te recuperas a ti como persona. Cuatro meses sin acceso a ningún tipo de tecnología fue lo clave. Cuando ya perdí esa sensación de que quería jugar, pues vi que era una persona bastante extrovertida, que podía relacionar con la gente, que incluso podía llegar a ser divertido, ingenioso. Se sentían secuestrados por una adicción sin sustancia. No era capaz de controlar, entonces ni era vago ni era ambicioso. Simplemente tenía una enfermedad. No podía parar. De cierto modo te liberas, ¿no? Y dices, bueno, no me considero tan culpable como yo pensaba y veo que esto es algo que te supera, ¿no? Entonces a mí cuando llegué aquí me dijeron que esto era una enfermedad. Yo me sentí aliviado. Daniel no toca los videojuegos desde hace casi tres años. Román también, pero tuvo una recaída reciente que superó. Desde el primer momento no podía parar y querer salir, pero solamente pensar, si salgo me van a echar la bronca. En esos tres días ya estaba hundido otra vez en mis propias sombras. Tras su recuperación, ambos valoran algo tan sencillo como tener tiempo libre y viven en alerta. Calculan que los juegos les han robado más de 30.000 horas de su vida. Dejas de ver los videojuegos que los usabas para olvidarte de los problemas y ahora tienes que enfrentarte a ellos, ¿no? Sí que es cierto que muchas veces tengo necesidad de competir, de jugar, porque a mí me gusta mucho el juego, ¿no? Yo lo que hago es practicar deporte, jugar al fútbol con amigos, ahí es donde más me libero, ¿no? Me quito esa sensación de jugar, ¿no? Y competir. Yo tengo sueños en los que consumo y estoy jugando a videojuegos totalmente dormido. ¿Por qué? Porque la enfermedad me persigue, me persigue para que juegue. Hablan de los trucos de la industria, de la capacidad para engancharte a un juego. Los sentimientos estaban desnaturalizados. Era capaz de llorar por un personaje que moría y ese año murieron cuatro tíos míos y no era capaz de llorar. Te secuestra dando sueños tan potentes o más fabricados que los que tú puedes tener por ti mismo. Y han querido contar su historia para que otros no la repitan. Hasta que no pasa algo no suelen pedir ayuda, ¿no? Que mientras estaba en comunicación online con otros videojugadores y tal, he visto mucha enfermedad. Entre nosotros hablábamos de todo, ¿no? Pero jamás hablábamos de los problemas que pudiéramos estar teniendo por invertir tantas horas en el ordenador. Que se hable, que a veces hay que parar un poquito. Solo creo que lo he perdido todo La vida es suficientemente contundente como para andar llorando por ahí Somos ingobernables por el oro Nuestra esperanza es suficiente para verte cada noche aunque ya te fuiste Vuelo con mis cadenas sobre el cielo Lo dijo el miguel que nos quieren amarrar Pero el collar nos queda grande y el bozal Si alguna vez me ves caer Preocúpate por si miento Siento Que pertenezco a este momento El mundo es un lugar inhóspito y cruel Y ya no espero casi nada del rival Lento Esto es el puro sentimiento Es como un gol en el descuento Que nació de las entrañas Y te llega al corazón Nunca Nunca me voy a rendir Nunca Por muy maldita que sea la maldición Que nos echaron sin ninguna confesión Si alguna vez me ves caer Preocúpate por si miento Solo Creo que lo he perdido todo Creo que lo hemos perdido todo Creo que lo hemos perdido todo Creo que lo he perdido todo Creo que lo hemos perdido todo Creo que lo hemos perdido todo Creo que todo, creo que todo, creo que lo hemos perdido todo. Creo que lo he perdido todo.